Consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo y que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida me rico Pero con lo que yo gano y apenitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como le plazca Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo y que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida me ricos Pero con lo que yo gano y apenitas casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como le plazca Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como le plazca Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor Ni te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como le plazca Mejor cada quien sufrí o lo pe haces feliz Mejor cada quien sufrí la miya Quíte simplemente dividir la miya